Es basura la que están quemándose No hay que saber, que pasa que ahí está la bomba Ay, ahí está de qué lado la lumbre Pero sí parece que quisieron quemar sacate Gracias por ver el video Es en la cancha de fútbol de aquí de la escuela De la primaria, ¿verdad? Ahora es secundaria No es primero ¿De qué lado está ayudando a hacer con la mía? ¿De qué lado va a parar? Pues ya está controlado No sé, no estoy esperando a que Porque están Están los bomberos de aquel lado Y me imagino que eso fue vandalizado, ¿verdad? Mira cómo la rueda está agarrando fuerza Y lo bueno, pues no ha agarrado salones Pero estos son los bomberos Si no, no han echado agua Mira cómo se está cambiando la rueda Ya vámonos Ya vámonos Escuela primaria De aquí del kilómetro 43 Ahí está Ahí está Gracias Sí Yo